¡Muy buenas tardes, monstritos, monstritas! ¿Cómo están? Bienvenidos a este lunes de Tardes de Remate. ¿Cómo estás ahí? Estamos en vivo. Mirá, 18, 27, 18 grados la temperatura. Está agradable, ¿eh? Está agradable. ¿Vos, vos, cómo está? Ay, cierto, un beso enorme a los que están festejando el Día de los Empleados del Centro de Comercios. ¡Feliz día! Un abrazo a todos ellos, que por supuesto hoy es feriado para ellos, pero para el resto no. Así que si nos están viendo por primera vez, porque si no están trabajando ahí y no tienen un tele para vernos, ¡un beso enorme y feliz día! Bueno, muy bien, vos, monstrito, monstritas, experimentado y experimentada, ¿ya te preparaste el mate? ¿Ya te hiciste tu matecito? Este matecito arranca esta semana con mezcla bruja de la buena, con cedrón. Tiene, a ver, a ver, tiene cedrón, tiene mandarina, tiene naranja. Maravillosa. No le voy a convidar a la productora ni nada, porque los mates no se convidan. No se convidan. Ah, la mezcla bruja. Sí, mezcla bruja la voy a convidar. ¿Vos tenés tu mezcla bruja? Contame, ¿vos tenés tu mezcla bruja? Yo quiero saber si la tenés. Así que mandanos fotos, mandanos selfie tomando mate. Queremos que nos mande fotitos ahí viendo el programa, así después nosotros las publicamos. ¿Tenemos a quién ganó o vamos a los mates? ¿Vamos a los mates? Entonces, Benny, vamos a lanzar oficialmente. Oficialmente lanzamos. Moutritos, monstritas, monstrites. El concurso de los mates. ¿Qué mate está listo para cebar? ¿El mate 1? ¿El mate 2? ¿El mate 3? ¡Ay, qué raro, che! No sé si el mate 1, el mate 2 o el mate 3. Ahí estamos, estamos viendo, estamos viendo en el Facebook el posteo. Está, mirá. No, 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 por favor, te lo pido que no se trabe la computadora hoy, ¿no? Que no se trabe la computadora hoy, por favor, se lo pido, porque no podemos abrir, estamos al lunes. Estamos al lunes, así que bueno, tenés que ir a nuestro Facebook, ahí ese posteo que viste. Bueno, a ese posteo que viste tenés que decirme, el mate que está listo para cebar es el... ¡Ta, ta, ta, ta! Y la última 3 de tu N.I. ¿Qué te podés ganar? 10.000 pesos en supermercados. La semana pasada jugó. ¿Y sabés quién se lo ganó? Mirá, te la vamos a presentar. Hola, Belina. Hola. Hola, Monstrita, ¿cómo estás? Bien, Ale, todo bien, gracias. ¡Qué buena onda, Monstrita! Te ganaste 10 lucas para gastarte en Bea. Súper feliz, muy agradecida por todo. Escuchame, ¿qué pasó cuando te viste etiquetada? Ay, me avisó mi cuñada, estaba trabajando y me puse súper feliz. Muy, muy, muy agradecida. Gloria a todo esto, muchas gracias por que te dé todas las tardes. Ay, le mandamos un beso, entonces a Gloria, escucha. Ahí está tu posteo, mirá. Ahí decías el mate número uno, está listo. No ha salido desde que empezó el programa, dice. Sí, porque te ha sido desde el primer día. Ay, pero qué genia, qué genia, Abelina. ¿Te dicen Abelina o te dicen Beatriz? Abelina. Abelina. Abelina, escuchame, ¿de qué laburás? Trabajo en turismo, hoy es el día de turismo también, en la terminal. Ah, mira vos, trabajás en turismo ahí en la terminal. Buenísimo, buenísimo, que ahora se ha abierto un poquito el turismo, entonces vas a tener un poquito más de laburo ahora, Abelina. Sí. Más movidito. Sí, sí, muy contentos ahora. Sí, por supuesto, por supuesto que sí. Así que viene muy bien esta ayuda. Es necesario que trabajo por el turismo, no se le da trabajo a mucha gente, a mucha, mucha, mucha gente. Así que con los cuidados correspondientes está perfecto, ¿no es cierto? Sí, sí, los invitamos a que sigan viajando. A que sigan viajando, muy bien nuestra promotora, me encantó Abelina, me encantó. Bueno, nada, felicitaciones, de verdad nos alegramos mucho de que te hayas ganado estos 10 mil pesos para gastarte ahí en el super. Muchas gracias, Alex. Y nada, que tengas un cierre ya de año, lo que queda en estos meses, maravilloso, ¿ok? Ale, te pido un favor, ¿le puedes mandar un beso a mi mamá, María Burgoa? Ella te mira todas las tardes, tiene 78 años y cree que vos le hablas todas las tardes a ella. Ay, es una genia. María, María Burgoa, mira, mira, yo me voy a acercar, María. María, escuchame, monstruita, te mando un beso enorme, enorme y espero que estés tomando mates conmigo. Después me tenés que decir con qué lo estamos tomando, ¿ok? Ahí está, Abelina. Mi vida, todas las tardes te siguen. Muchas gracias, Ale. Besote, monstruita. Chau, chau. Gracias, chau, chau. Chau, 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 chau. Qué genio, qué genio. Escuchame la cosa, ¿sabes quién? Además, quién es genio, pero genio, genio, pero a otro nivel, quien me acompaña hoy. Nuestro panelista, Luis Glielmi. ¿Cómo estás, Luisito? Hola, Ale, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. No, por favor, un placer. Luisito es especialista en medicina china. Así que vos ya le has dejado un montón de mensajes en Facebook e Instagram, pero si querés preguntar ahora, podés hacerlo. Métete en nuestro Facebook. En nuestro Instagram está la fotito de Luis. Le dejás tu consulta. Por solo dejar tu consulta y dejar las últimas tres de tu N.I., ya estás participando por una caja de seis alfajores premium, ¿ok? Deliciosos. ¿Bien? Luisito, tenemos mucho para hablar enseguida, ¿eh? Ya empezaste el mate, Vi. ¿Está bueno? ¿Está rico? Exquisito. Exquisito. Me encantó, me encantó. Escuchame, ¿habilito ya? Ya, ya. 521-5353. 521-5353. Ese es el teléfono al que me tenés que llamar. Llámame. Esperá que pasen todas las opciones. Aguanta, tened paciencia. Y si hablas conmigo, tenés que responderme a la siguiente pregunta. Mirá. ¿Cómo se llamaban los personajes principales de Amigos son los amigos? Uno, Pedro y Pablo. Dos, Carlín y Pablo. Tres, Pablo y Raúl. Tenemos algún pedacito del comienzo, de la apertura. Mirá, no, mirá. Chiqui Larga, mira las aperturas, ¿vieron? De series de antes. Ahí son los amigos. Y aparte con la canción de Nuestros Nanitos Verdes, chicos, amigos. Son los amigos. Bueno, una serie que tuvo muchísimo éxito en Televida. Y por supuesto acá en Canal 9 de Televida. Mucho, pero mucho éxito. Y queremos saber, que nos digas, queremos saber, a ver, cómo se llamaban los personajes principales. Ellos, ellos dos. Ellos dos. Carlín Calvo, el actor Carlín Calvo y Pablo Rago son los actores. Bueno, cómo se llamaban los personajes. Cómo se llamaban los personajes de esta serie maravillosa que se llamó Amigos son los amigos. Y que también tenía, bueno, un rating fabuloso, muy exitosa. Muchas personas lo vieron. Bueno, eso tenés que responder. ¿Qué te podés ganar? A ver, ¿qué te podés ganar? ¿Te podés ganar? A ver, tirala, tirala, tirala. Esa. Una remera, chicos, de diseño personal. O sea, vos elegís que diseño. Esta es la de nosotros. Con orgullo la mostramos siempre. Esta es nuestra remera de diseño. Los chicos de The Crack Remeras te regalan una remera de diseño que vos elijas. Ahí los chicos te la regalan. Así que hoy se da una remera. Y además también, ¿qué tenemos para regalar? Tenemos para regalar falafel y bebida para dos personas en Arabian, que queda ahí en la calle Mitre, 1274 de Ciudad. Comida árabe, chicos. Qué rico. Delicioso. Delicioso para el que comas. Así que ahí está. Nuevos premios. Buenísimos los premios. Llámanos. A ver, vamos al móvil. A ver cómo arrancamos la semana ahí en el Mendoza Plaza Shopping. A ver. Matías G, ¿cómo estamos? Hola, Ale. ¿Cómo estás? Buen lunes para todos. Arrancamos afuera, eh. Mirá. Nos vinimos afuera, pero... Esperá, Pepe. Mostrá. De acá para acá nomás. Nos vinimos afuera como ya hemos estado. Sí. Pero hoy no vamos a hacer un poquito afuera, un poquito adentro. No. Hoy estamos 100%. Lo trajimos a Simón. Le dijimos, Simón, venite. Mirá. Le dijimos, venite con nosotros. Ah, ¿vamos ahí? Vamos 100% afuera. Sí. Es, es, fiesta afuera. Hoy móvil afuera. Me encantó. 100%. Tenemos todo. Sí, sí, sí. Hay juegos, hay premios. Tenemos todo desde acá afuera. Premios caseritos vamos a hacer hoy. Mirá. Bote Flick Challenge. Que a la gente le encanta. Vos sabés que me gusta ese, Mati. Yo te, a ver, quiero hacer una mea culpa, Mati, quiero hacer una mea culpa al aire. Sí. Quiero decirte que te tengo que pedir disculpas porque al principio yo me reí un poco de juego. Y dije, che, qué truchada. Y después me terminó gustando. Y mirá. Después me terminó gustando. Porque pintamos las boteditas. Hay producción. No, esto de verdad es que hay un trabajo chico, un trabajo muy minucioso de producción. O sea, de verdad te lo digo. Muy minucioso. Hoy estamos, cambiamos de productor. Mirá, date vuelta, Kufa. Date vuelta, así no robás cámara. Ah, mirá. Ahí está el Kufa. Es la Provencia, es la Provencia también. Al Kufa, al Kufita, él se puso la remera con su nombre. Mirá, Kufa se está, de verdad, no sé si se cruzó con el robacámara o algo así, porque como que se contagió. ¿Viste que está? Está como re, sí, lo hemos visto. Es impresionante. Lo hemos visto medio... Mirá, 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 es impresionante. Puede ser que el fin de semana estuvieron farreando, estuvieron farreando juntos para colmo. Está medio contagiado, está medio contagiado, che. Sí, sí, sí. Están farreando juntos, te digo. Se están contagiando eso de robar cámara. Nos está robando, nos está robando Kufa. Pero bueno, hoy ya le tenemos un programa gigante. Déjame saludar también, justo, siempre me olvido, pero saludar también a Luis, nuestro invitado del día de hoy. Y también... Hay preguntas. Vengo, te digo, muy bien últimamente. ¿Hay preguntas? Hay preguntas. ¿Hay preguntas para Luis? Sí. ¿De parte tuya? Uy, Luisito, bueno, ahí mirá. Mati te va a tener que... Agárrate. Te va a hacer unas preguntas después. Sí, 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 agárrate. Bueno. Pero son preguntas en serio, en serio, en serio. No, no, sí, por supuesto, todas tus preguntas son en serio, Matías. Siempre. A veces te metés vos en camisa de un cebalazo, listo, pero bueno, sos vos. O sea, vos solito te vas a meter. Por Dios. Por Dios, me quedé mal con la veterinaria por lo que dijo de que quería un perrito para no cuidar. Y tenemos a muchas protectoras animales que están acá haciendo un piquete en la puerta. Nosotros le decimos, vayan allá al shopping, encuéntrenlo allá, viste, porque la verdad... No les gustó. No les gustó. No les gustó para nada. Simón, ¿está despierto? Porque también ha laburado todo el fin de semana. ¿Está despierto o no? No voy a hablar. Sí, está despierto. No voy a poner la mano en el fuego por ahí. Más o menos. Que lo diga él. Un poquito, un poquito. La magia del café, Ale. A full café, a full café. Y sí, y sí, bueno, bueno, pero hay que laburar, viste. A full café y por suerte a full... Tal cual, tía, sí, a full café, pero por suerte a full trabajo. Sí, mirá, tuvimos un año el año pasado que todos lo sufrimos, así que cuando hay trabajo, chicos, hay que aprovecharlo y hay que disfrutarlo y agradecerlo. Tal cual. Te digo, Ale, que se vino muy verano y está corriendo un dientito. No, no, Simón, decías la cosa como tú. Sí, no, sí, está fresco. Ya la otra salgo con buzo. Sí, no, pero Simón es sangre caliente, Matías. O sea, olvídate. No, sí, es verdad, estoy bien, estoy bien. Sí, sí, sí. 10 puntos. Lo que pasa es que aparte de eso estoy recontraquemado, no sé si se nota. Estoy... Sí. Estoy radioactivo, radioactivo. Escuchame una cosa, hacemos primer plano de Simón, porque creo que está bronceadito, che. Está muy bronceadito. Esto no alcanza a ser un bronceado, esto es un quemado, quemado puro. No, 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 Simóncito. Esto es lo que pasa cuando se pone al sol. Tenemos dos versiones, tenemos a Mati, que está blanco como mi camisa, y vos está bronceadito. No, bueno, pero yo llevo tres días al sol y te digo, no sé, te voy a exagerar, pero como ocho horas parado, así que me ha pegado lindo. Pero aparte vos te bronceás, Simón, o sea, porque digo, yo estoy tres días parado al sol y parezco un tomate, y me despellejo todo y se me cae la cara, sí. Sí, vos tenés como buena pigmentación en la piel. Bueno, ojo, ojo, sí, igual ojo con lo que pueda pasar en los próximos programas. Bueno, me pasa también, me vuelvo un mapa, así, taca, taca, se me empieza a salir la piel. Sí, aparte que hay que cuidarse mucho el sol, che. Hay que cuidarse mucho, hay que cuidarse mucho, hay que ponerse buena protección. Tal cual, tal cual. Por eso te digo que no lo recomiendo. Porque, nada, entre trabajo y trabajo, no me puse protector como debía y quedé así. Igual, Ale, estamos en septiembre, no hay que tomar sol todavía, yo hasta diciembre, enero. No, no hay que tomar sol, yo creo que no hay que tomar sol nunca, si fuese por mí yo no tomaría sol nunca, ¿viste? Pero bueno, a veces uno está expuesto, te pones una cremita y... Así que bueno, escuchame, entonces vamos a jugar hoy, chicos, en síntesis. Sí, vamos a jugar, exacto. ¿Dóndeamos? Al bottle flip, bottle flip, vamos a jugar por caja de vino y por voucher de comida de acá, del patio de comidas. Ya casi te digo, pese a que hay poca gente, por el tema de, obviamente, el día del empleado de comercio, que les mandamos un saludo a todos. Hay gente que ya se sumó y ya tenemos casi los participantes para empezar a jugar así. Cuando vos quieras, Ale, venimos y jugamos. Perfectísimo, porque le recordamos a la gente que en el Menosa Plaza Shopping el patio de comidas está habilitado. Toda la parte que es gastronomía está habilitada, no está habilitado a todo lo que es sector de, digamos, de negocios, porque, por supuesto, eso está cerrado. Pero lo que es gastronomía sí está habilitado. Muy bien. Bueno, Mati, en un ratito hablemos. Exactamente. Acá vamos a estar. Dale, 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 escuchame acá. Acá tenés el WhatsApp, justo, justo el WhatsApp para que me mandes. Ale, llámame, llámame, Ale, Ale, llámame, llámame, Ale. Ale, llámame, llámame, Ale. Y vas a jugar por el panel que está enterito. Hoy quiere inaugurar el panel. Todos quieren inaugurar el panel porque tenés 20 posibilidades de ganarte premios fabulosos. Fabulosos como cada semana. Así que, Ale, llámame, llámame, Ale a nuestro WhatsApp. Ya mismo, con uno que mandes, ya participás. Así que, ya mismo, agarra el celular al WhatsApp. Ale, llámame, llámame, Ale. Y listo. Y de esa manera ya estás participando por ese panel maravilloso. Yo me llevo el mate, chicos. Me llevo el mate y me voy con Luisito. Luisito, ay, qué manera de hablar, Luisito. Necesito mate. ¿Vos cómo andás? ¿Bien? Bien, muy bien. ¿Bien? Muy bien, sí. Bueno, me alegro, me alegro. Mirá, tenemos ya, arrancamos así con Ana. Dice, buenas tardes a ambos y un corazoncito. Gracias, monstruita. Mi pregunta para el doctor es si él considera que a través de la práctica de acupuntura se puede mejorar también la salud mental. Buena pregunta la Ana, ¿eh? Buena pregunta. Sí, sí. En general, lo que primero que ven los pacientes es eso, como un cambio de actitud o un cambio de las sensaciones ante la vida. En general, cuando hablamos de salud mental, hablamos de heridas del alma. En la medicina china se llama herida del espíritu y es toda una especialidad, se estudia. Casualmente, yo quise hacer el posgrado en eso. Encantado, sí. Y bueno, he estudiado bastante de eso. Así que, nada, o sea, por supuesto, vuelvo a lo mismo. Vi en una persona con cualquier problema, tanto físico, anímico... Una persona con depresión. Con depresión. Pongamos en este ejemplo, una persona que tiene depresión. Yusen se llama. Y se llama justo... ¿Cómo se llama Yusen? Yusen. Y hay diferentes síndromes chinos que pueden estar presentando esa manifestación. ¿Qué es una manifestación? Esa manifestación de ánimo deprimido puede tener diferentes connotaciones. Por ejemplo, como decimos al principio, el ánimo deprimido tapado, que quiere decir que el estancamiento de chi, o sea, hay mucha frustración. Y lo que se hace, es más, los primeros síndromes de la depresión son de exceso. Entonces, vos decís, bueno, está el ánimo deprimido. Entonces, lo tonifico. Termina peor, más frustrado. Entonces, hay que hacer un buen diagnóstico de síndrome energético para ver si está en exceso, en deficiencia, si hay un estancamiento de chi, si hay un levantamiento de yang. Que son personas que están como con una actitud muy colérica y están frustrados porque interpretan que es una injusticia. Bien. Que hay una injusticia importante que no la puede resolver consciente o inconscientemente y eso estanca el libre flujo de energía, sobre todo en el hígado y genera, bueno, toda la gama de los sentimientos de la ira, que es cólera, frustración, resentimiento. La angustia es más de la tristeza. Ajá, bien. Porque invade al pulmón. Decimos que el hígado, pero sobrepasa el hígado su función y insulta al abuelo. Dice, contracontrola a quien lo tiene que controlar que la respiración. Ah, mirá. Que es el pulmón. Entonces, se obstruye y tenemos opresión en el pecho. Entonces, el interrogatorio se pregunta eso, o sea, ¿dónde sentís la tristeza? Claro, ¿en qué parte? ¿En qué parte? ¿Qué es lo que sentís? Muchos te señalan la boca del estómago. Otros te señalan la garganta. Claro. Que nosotros le llamamos carozo de ciruela, que no pasa. Claro, que es como que hay. Y eso sí es ira. Y no puedes decirlo. Eso es entripamiento y es ira y es hígado. Cuando es en el pecho, sí da el vínculo entre el hígado y el pulmón, que es la madera, la fuerza centrífuga. Cuando hablamos de madera o elementos, no son elementos constitutivos, sino direcciones energéticas. Bien. El fuego sube, el agua baja. Bien. El fuego del corazón, la alegría. Claro, ahí está. ¿Viste cómo empezar? Eso es alegría, es hacia arriba. El fuego tiene sus características. Como está en la naturaleza, está en el ser humano. Bien. Y el que lo comanda es el corazón. Bien. La fuerza centrífuga hacia afuera es el hígado. Y la centrípeta hacia adentro es el metal. Ajá. El metal es el pulmón. Es el intestino grueso. Y la fuerza del agua abajo es el riñón y todo lo que maneja el riñón, los genitales, los huesos. Un montón. Todo eso tiene un símbolo mental. Bien. Perfecto. Como la ira es del hígado, la función energética del hígado es mantener el libre flujo energético. Bien. Pero alberga el alma hum, que es el alma etérea, que es el alma que va y viene, por ejemplo, en los sueños. Tiene que ver con los arquetipos. Tiene que ver con el brillo en los ojos. ¿A qué viene a la tierra? Digamos, ¿qué cultura, Luisito, vos me hablás, no? ¿Y qué cultura tan distinta y tan profunda? O sea, digo, es como muy distinto a lo nuestro. Porque si vas a un diagnóstico médico tradicional, bueno, vos sos doctor y vos lo sabés, digamos, como que es más, si se quiere, a ver, ¿cómo decirlo? Más mecánico, mientras que esto es un diagnóstico más profundo, más de profundizar en el ser de la persona, ¿no? Sí, esa es la palabra justo, la profundidad. Por ahí a veces tiene menos componenda, pero cada vez se hace más profundo y la complejidad está en eso. Les digo a los alumnos que los pacientes no vienen sabiendo medicina china y no leen el libro de medicina china. Entonces tenés que adaptar, básicamente. Sí, de alguna manera ir haciendo la comparativa también. La comparativa, exactamente. Perfecto. Apenas tocas vos algo, activa la energía. La activación de la energía, o sea, con acupuntura, masaje, chikún, respiración. Eso hace la liberación de la energía que es el cuerpo anímico. Va a liberar la mente. Por supuesto que hay hábitos mentales que vuelven a... Sí, que digamos que somos a veces nuestro propio enemigo, pero digo, pero siempre es importante saber que se puede. No, salen siempre con una sensación de... Bienestar, ¿no? Que logran, por lo menos en un instante, significar diferente. Qué buena onda. Mirá, vamos a arrancar, a abrir oficialmente lo que nos trajo Bridal Sabarín, que es este Shibuts de dulce de leche, que tiene mousse de dulce de leche con crema de naranja. Así nomás te lo digo, Luisito. Este va para vos, este va para vos, y este va para mí. Ay, gracias por tener el platito. Sí, sí, sí. Esto es maravilloso. Así que ahí está, muy bien. Y nos vamos a llamaditas, Luisito. Así que te habilito ahí para que arranques. Hola. 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 Hola, Monstrita, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ale? Bien, ¿y vos? Bien, ¿y vos, Monstrita? Hola. Hola. Hola, sí, Monstrita, decime tu nombre y apellido. Gladys Vargas. Gladys, ¿de dónde sos? De Dorreo, Guaymallera, Ale. Qué buena onda. ¿Qué estabas haciendo, Gladys? Mirándote, no sabés, el tiempo que hace que te llamo, te llamo y no me dabas. Ay, mirá. Para colmo, hoy día estoy sola. Bueno, pero... Cuando vengan todos, nadie me va a creer. Nadie te va a creer. Bueno, pero mirá. No, 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 no. Pero sí, sí, después de decirle sí, yo hablé con Ale. ¿Vos sabés que en realidad te trajo Luisito? Ale, qué cara de bueno que tenés, cómo te expresás. Me encanta, me encanta escuchar al especialista en medicina china. Viste, Luis. Qué bien que lo explica todo. Pero espérate, ¿quién tiene cara de bueno, el Luisito o yo? No, no, vos, vos. Yo, yo, yo. Me encanta tener que ser una persona súper agradable, tener una charla larga con vos. Gracias, Moustrita. Me encantaría, me encanta charlar, me encanta charlar. Sí, sí, no se nota. Y la nutricionista, que me parece que es pariente de alguien. Mi hermana, sí. Por eso, es igual, qué cara de buena esa mujer. Ay, bueno, gracias, Moustrita, muchas gracias. Me alegro, estoy tan feliz, tan contenta que ya terminó el año, pero espero que vos sigas, pero por muchos años más. Gracias, esperemos. Es muy, muy bueno tu programa y nos hacía falta. Gracias, 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 Moustrita. Hay que dejar de ver tantos programas de otros lados de Buenos Aires y ver lo que tenemos acá en Mendoza. Ay, gracias. Gracias, Moustrita, muchas gracias, de verdad. Chicos, recorten este pedacito que lo mandamos a Martín Fierro, porque nos ha dejado re bien la Moustrita. Gracias, Gladys, de verdad. No, no, me encanta, me encanta. Gracias, gracias. Son muy buena gente. Gracias, gracias, gracias. Gladys, ¿veías amigos son los amigos? Sí, como que no. ¿Cómo se llamaban los personajes? Carlin y Pablín. Carlin y Pablo, muy bien, Gladys. En un ratito nos enteramos, pero... Ale, un beso inmenso, fue un gusto enorme haberme comunicado con vos. El gusto es mío, Moustrita, te mando un beso enorme para vos y para toda esa familia que no te va a creer decirle que sí, que hablaste conmigo. No, 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 mira, si lo hubiera podido grabar y sabe la envidia. Besote, Moustrita, chao, chao. Un beso. Buenas tardes. Chao, Genio, chao, chao. Tengo otra llamadita, hola. Hola. Hola, Moustrita, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Ale? Muy, pero muy bien. Decime tu nombre y apellido. Mariana Siev. Mariana, ¿de dónde sos? De Rivadavia. De Rivadavia. Escúchame, Mariana, ¿qué estabas haciendo? Mirá, estaba tomando unos mates con mi marido. ¿Sí? Con magdalena. Ay, qué rico. Con dulce de leche. Ay, magdalena rellena con dulce de leche. Qué rica. Qué rica. ¿Qué tiene el corazoncito de dulce de leche? Sí, la magdalena tiene el corazoncito de dulce de leche. Sí, sí, sí. Sí, la magdalena tiene el corazoncito de dulce de leche. Adentro. Amargo. 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 Muy bien, claro. Sí, sí. Se compensa con la magdalena. Muy bien. Mariana, ¿cuál es la respuesta correcta? Mi vida, la respuesta correcta es la número dos. Número dos. Mariana, espero, Moustrita, que tengas mucha suerte. Te mando un beso a vos y a tu marido. Bueno, muchísimas gracias. Hermoso tu programa y muy simpático, mucha alegría. Gracias. Nos das a los hogares. Así que, que Dios te bendiga y felicitaciones. Gracias, igualmente, Moustrita. Besote enorme. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Muy bien. Qué linda que es la gente, Luisito, ¿viste? Muy simpática. Viste la gente que es amable. ¿Viste que es lo grosso? Esto de estar tomando mates con miles de personas, ¿no? Es muy loco eso. No me alegás, me pongo nervioso. No, estamos acá. Nada más está Guilla. Mirá, está Guilla ahí, nada más. Mirá, está Guilla. Después está el Juve, nada más. Tranquilo. No hay miles de personas del otro lado. Marco dice, ¿cuál es el beneficio del Qigón y dónde se practica? ¿Está bien pronunciado? Chikún, que es... Chikún. Ajá. Ajá, bien. Chikún. Chikún es como... Lo más pronto que sale es lo que el yoga es para la Ayurveda, que es la medicina hindú. Nuestra actividad que es parte de la medicina y que se estudia también en las carreras médicas. O sea, vas a cursar medicina china y tenés una materia que es Chikún. En nuestra carrera hay Chikún. Bien. Y es una actividad que trata de hacer práctico lo que vamos enseñando. O sea, dirigir la mente, que se llama Shen, a la respiración, que es el Chi en sí, al Yin, que es el cuerpo. Bien. ¿Cómo lo haces? Sintiendo el cuerpo y acompasando en cada movimiento la respiración. Siempre manteniendo la emplomada o tu eje. Y bueno, y cada ejercicio hay un Chikún para cada problema. Mirá. Hay Chikún médico. Mirá qué interesante. Se usa para prevenir, para promocionar y para tratar. Mirá. Mi socio es un especialista en eso, por ejemplo. Mirá qué interesante. Mirá qué interesante. O sea, digamos, como para la gente entienda. Soy un magíster en one show de eso. Mirá. Impresionante. Pero digo, el Chikún entonces sería como, si se quiere, no son comparables, pero como el yoga. Es como el yoga. Digamos, es respirar. Donde la respiración es súper importante, donde ser conscientes de uno mismo y de nuestro cuerpo. Cada ejercicio libera un órgano, un meridiano, una articulación que tiene que ver con un órgano. Mirá qué interesante. Los dos principios básicos de la medicina china es que cada parte representa al todo y, a su vez, el exterior. Vos podés diagnosticar y tratar con el exterior, el interior. Impresionante. Impresionante. Tengo llamadas llamaditas. Hola. Bueno, en la escuela se puede hacer. Sí, ¿no? Hola. Hola, Monstrita. Hola. ¿Cómo andás? Bien, ¿y vos? Todo muy bien, Monstrita. Decime tu nombre y apellido. Daniela Carriza. Dani, ¿de dónde sos? De Fray Luis Beltrán. ¡Eh, Dani, de mis pagos! Sí, sí. De mis pagos, Dani. Qué bueno, ¿de qué parte de Fray Luis Beltrán sos? Daniela Carriza. Por la calle Resplandor, no sé si lo conoces. Ah, sí, pero cómo no. Viví 24 años ahí, Daniela. Y en la Riviera Ortega. Claro, si conozco esa calle, claro, que ahí está el, ¿cómo se llama? El chalet, el chalet de Ortega, que es precioso. Sí, bueno, adentro del chalet, por esa calle. El chalet de Rufino Ortega, chicos, para que sepan el Rufino Ortega, que no son parientes míos. Yo no soy pariente de Rufino Ortega, me hubiese encantado, hubiese estado buenísimo, pero no, no. Ese chalet es maravilloso, es re bonito, Daniela. Sí, sí, es muy lindo, sí. ¿Estabas tomando mate, Dani, con nosotros? Sí, mate con su paipilla, mi mate con mi mamá. ¡Qué rico, Dani! ¡Me encanta, me encanta! ¿Cuál es la respuesta correcta? La 2. La 2, muy bien. Espero que tengas mucha suerte, Dani. Bueno, Mati, perdón, Ale. Sí. ¿Le puedo mandar un saludo a mi abuela? Por supuesto, mandale. ¿Cómo se llama? María Curra y abuelo Ireneo, que te están viendo. A los abuelos, entonces, un besote enorme. ¡Chao, Monstrita! Muchas gracias. ¡Chao, chao, 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 chao! Tengo otra llamadita. Hola. Hola. Hola, Monstrita, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Ale? Bien, ¿y vos? Bien, bien. Me alegro, decime nombre y apellido. Karina Colusi. Karina, ¿de dónde sos? De la primavera, Guaymayem. De la primavera. Karina, ¿estabas tomando matecitos? Sí, pero solitos esta vez. Solitos, está bien. Escúchame, ¿vos estás celebrando el Día del Empleado de Comercio o no? No, no, soy docente. ¿Sos docente? Ah, bien, perfecto. ¿Laburas en la mañana? Sí, en la mañana y tarde. Eche, ¿y qué curso te toca? Salita de 4 y 5. ¡Ay, qué paciencia, mamita! ¡Qué paciencia! No, son los mejores, los chiquititos son los mejores. Son hermosos, sí, es verdad, son hermosos. Pero, ¡qué paciencia, igual! Vale, mandale un saludito. Ya que a los alumnitos de la escuela Silvano Rodríguez Díaz y de los maestros mendocinos de la Valle. Ahí está, entonces, a todos los minimaustritos que son alumnos de Karina Colucci, un besote minimaustritos y minimaustritas. Ahí está. Cari, ¿cuál es la respuesta correcta? La 2. La 2. Espero que tengas mucha suerte, Cari. Gracias, Ale, besote. Besote enorme. Chau, chau. Chau, chau, chau. Chau, 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 chau. Escucha una cosa. ¿Sabías que el Grupo Grisenti lleva más de 40 años calefaccionando y refrigerando hogares y empresas de Mendoza? Calefacción central por radiadores. Loza radiante, repuestos, electrodomésticos y el mejor asesoramiento. Para más información, métete a www.grupogrisenti.com.ar o llama al 424-6672. 424-6672, Grupo Grisenti. Ahí estamos. Vamos a jugar al móvil, chicos. Vamos al móvil. Vamos a jugar ya mismo ahí con Matías Hex, Simón Péndola, el robacámara de Cufa y todo el equipo. Vamos. Acá estamos, acá estamos con música, estamos con los participantes. Está sonando, no, ¿para qué está sonando, Simón? Sobrio. Ah, es sobrio, el tema del Leo. Leo sabrá por qué se lo decimos, pero bueno. Eso chiste. Leo sabrá, estuvo de fiesta. Eso chiste de interno, chicos, nadie los conoce, nadie los entiende. No, pero no fue interno, porque el tema es sobrio y es totalmente contrario a lo que estaba el Leo el fin de semana. Ah, che, ¿hay foto, video? Así que lo hacemos externo. ¿Hay foto, video? Para que la gente disfrute del chiste también. ¿Hay foto, video? Ay, 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 ay. Hay foto, video, hay foto, video de comprometedoras. ¿Querés que lo pasemos o lo pasemos? Sí, va a ser. Sé video mejor porque son más comprometedores siempre. Bueno, entonces va a haber foto y va a haber video en un ratito, Ale. Nos metemos con el juego. Dale, ya. Butterflip Challenge. Ya lo avisamos antes. Venga por aquí la primera participante, por favor. Venga. ¿Cómo te va? ¿Cómo es tu nombre? Vanessa. Vanessa. Vanessa, vamos a jugar al Butterflip Challenge. Bueno. ¿Qué haces por acá, Vanessa? ¿Sos empleada de comercio quizás y estás en tu día libre? Estoy trabajando, cuidando una casa. Ah, bueno. Bueno, no vamos a mandar saludos, nada. A ver si se enojan por aquí. No. Vamos directo al Butterflip Challenge. Una vuelta. Elegí. ¿Azul o rojo? ¿Qué botellita querés? Rojo. Rojo. Vamos por ahí entonces, por el lado rojo. Mientras viene su contrincante, venga. En un ratito vamos a tener la gran firma, Ale, que vamos a hacer algo diferente con el Butterflip. ¿Nombre? Estefanía. 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 ¿Sos de hacer el Butterflip Challenge? ¿Lo hiciste alguna vez? Sí, en la secundaria. En la secundaria, claro. ¿Trabajás? ¿Estudiós? No, nada. Estoy por estudiar. Bueno, está muy bien. ¿Qué vas a estudiar? Enfermería. Enfermería. Gran carrera. Me gusta. Tenemos acá una futura enfermera. Vengan, por favor. Una de cada lado. Es muy sencillo. Ya lo saben jugar. Una ahí y una ahí, por favor. Muchas gracias. Enfrentadas. Las dos a la vez. Sí, al mismo tiempo y en este hermoso cuadrado. La primera que llegue a dos va a pasar directamente. Empezamos ya. A la vez, eh. Tiran, agarran, siguen, tiran. Mirá. Uh, ese valeó, valeó, valeó. Uno, uno para acá. Uno para acá. Qué mala onda. Puede pasar eso, pero valió, valió. Sigan, eh. Qué mala onda la azul, eh. Sigan, eh. Ustedes sigan. Uy. Ustedes siguen, eh. Qué mala onda la azul. A propósito, me parece, eh. Y dos. Uy, qué bien. Qué buena tira que es por acá. Tenemos la primera ganadora, Ale. Qué envidiosa. Y se la volvió a tirar, eh. Mirá. Y se va, se va. Sí, bien, perdón. Se va, se va. No hay perdón para eso. Quedó todo grabado, Ale. Quedó todo grabado. Venga, ahora sí, tercera participación. Ya tenemos la finalista, eh, que va a jugar ahora por vinos y por vouchers de comida. ¿Nombre? Esther. Esther. Qué lindo nombre, Esther. Gracias. Esther, ¿trabajás? Trabajo. ¿En dónde trabajás? En una empresa donde hacen comidas. Mira, uh, qué rico. ¿Qué hacemos? ¿Lomos? Todos. ¿Todos? De todo. Viendas empresariales, todo, todo. Uy, qué rico. Mirá, tenemos acá a Esther que nos va a traer, nos acaba de confirmar comida próximamente. Esther, elegí por favor cualquiera de los dos lados. Venga el otro participante, por favor. Venga por aquí. ¿Cómo es tu nombre? Matías. Matías, un tocado mío. Matías, vamos a estar jugando ahora al Butterflip. ¿Cuántas veces hiciste el Butterflip en tu vida? ¿Alguna vez para algún challenge de TikTok? Tres. ¿Tres? Tres como mucho. ¿Salió bien? ¿Algunas? Sí. ¿O vamos a probar ahora? Una. ¿Una? Mirá, bueno. Tres, una. Te digo, un 33% muy positivo. Vení Matías, por favor, nos vamos para acá. Vamos a ver quién de los dos va a pasar a la final. Cuando yo diga, ya saben, hay que llegar a dos. Tiran, 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 tiran. No esperan al otro ni nada. El primero que llega gana. ¿Listos? Ya. A ver, a ver, a ver. A ver si acá se tiran entre dos. Me parece que no. Mucha mala leche en el antes. ¿Viste? Escúchame, Mati, ¿sabes qué? Te voy a contar algo. Mientras que están jugando los chicos y controlamos. Ahí, mirá, tenemos uno azul. Punto para Matías, uno a cero. Vamos. Seguimos. Sí. Vos contame. Vos sabés que hay un papá con un robacámara atrás con una nena que está en los hombros. Sí, sí, sí. De verdad. ¿Lo vamos a buscar, de aquí vos? Porque cuando vos preguntás al personaje... Ay, 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 que está cerca el azul, ¿eh? Está muy cerca el azul, ¿eh? Muy cerca. Y lo hizo pocas veces en su vida, pero... Uy, mirá, cerca, ¿eh? Si mete uno más, Matías, pasa, ¿eh? Uno a uno. Uno a uno. El que lo hace, pasa, ¿eh? El que lo hace, pasa, Ale. Uy, mirá cómo se le dio vuelta a Esther. Y festejan. Mirá, y festejan allá. Festejan. Son tus hijos, Esther. Que el hijo... A ver el hijo que tire con la botellita. Yo le tengo fe. Mirá, Pepe. A ver, es el hijo de Esther, ¿eh? Mirá. Ah, mirá, tenía una botellita ahí. Estuvieron practicando. Mirá, muy bien. Mirá. Muy bueno. Ojo con el hijo, ¿eh? Ojo con el hijo. Bueno, Ale, en un ratito, entonces, tenemos la final. Ya están las dos finalistas. Y vamos a estar por la caja de vino y por voucher de comida. Me encantó, Mati. Ale, en un ratito volvemos, entonces. Mirá, esperá, esperá, Mati. Mirá. Atrás. Mirá, volvemos, volvemos. Volvemos. Atrás, atrás tuyo, mirá. No, vamos a acercarnos. Tenés el papá que roba cámara. Mirá, marcha atrás, marcha atrás, marcha atrás. Acá. Sí. Dine el hombro. Ahí está. El padre roba cámara. ¿Cómo le va? A full, a full, a full. Estamos con la pequeña acá y Rafael. Rafael, Rafael, ¿y el tuido? Malena. Malena, qué lindo nombre. Sí, me gusta el programa y siempre me dice, llévame, llévame a tardes de remate. Y acá estamos. Y acá estamos, cumpliendo con la pequeña. Mirá, ¿cuántos años tenés, Malena? Seis. ¿Y te gusta el programa? Sí. ¿Le queremos mandar un saludo a Lale? Un hola, Moustrito. Hola. Hola, Moustrita. Hola, Moustrita. Hola, Moustrita. Hola, Moustrita. Hola, Moustrita. Ahí está. Gracias. Malena. Perfecto. Se lo merecían, porque vinieron hasta acá, se lo merecían. Sí, se lo merecían, se lo merecían. Mati, en un ratito volvemos con la final. Dale. Escuchame una cosa. ¿Querés construir y tenés ganas de arreglar tu casa? Este es el lugar, mirá. Jomi es poder construir. Membrana asfáltica, 3.099 pesos. Látex interior-exterior, 2.490 pesos. Placa fenólico, Rivadavia, 3.299 pesos. San Martín Sur 901, Godoy Cruz. Hola, tengo llamadita, tengo llamadita. Y enseguida seguimos con Luisito, que Luisito nos dice que han entrado muchísimas preguntas para vos. Como siempre, viste, vas a tener que volver. Vas a tener que volver. Es así. Pero ahora tenemos llamadita. Hola. Hola, Moustrita. Hola, Moustrita. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te llamás? Hola. Hola, Moustrita. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo te llamás vos? Yo, Laura. Laura. ¿Laura cuánto? Muy. M-O-Y. Escuchame. ¿Quién me ha atendido recién? Mi nieta. ¿Cómo se llama? Guadalupe. ¿Guadalupe? Sí. Guadalupe. Qué genial, la mini Moustrita. ¿Qué estaban haciendo, Laura, ahí? Moustrita. Moustrita bella. Moustrita bella. Acá tomando mate con mi yerno, mi hija, mi marido y mi nieta. Ah, muy bien. Me parece muy bien. ¿Lo estaban acompañando con alguito, con algún bizcochuelo? Bueno. Bueno, unas facturitas caseras que hago yo. Ah, facturitas caseras te mandás. Qué ricas. Sí, sí. ¿Las haces con mucha manteca? Sí. Uy, qué rico eso, Laurita. Me encanta. Me encanta. Y nada, una combinación perfecta. Mate y factura, caserita, olvídate. Olvídate. Laurita, ¿cuál es la respuesta correcta? Para mí, la dos. La dos. Muy bien. En un ratito nos vemos y lo decimos y espero que tengas mucha suerte. Muchísimas gracias. Te mando un beso gigante y mucho éxito. Lo estás haciendo hermoso. Gracias, gracias. Besos a vos, a todos los monstritos y monstritas que están con vos ahí, pero en especial a Guada, la mini monstrita que me saludo. Chau, chau. Gracias, monstrito. Chau, monstrita. Chau. Chau. Qué linda. Vamos a la otra llamada. Hola. 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 Hola, hola, hola. Hola, monstrito. ¿Cómo estás, monstrito? Bien, ¿y vos? Bien, bien. Decime tu nombre y apellido. ¿Ah? ¿Nombre y apellido? Martín Ramírez. Martín Ramírez. Sí. ¿De dónde sos, Martín? Eh, de ciudad. De ciudad. ¿Qué estabas haciendo, Martincito? Tomando unos matecitos. ¿Cómo? Tomando unos matecitos. Tomando unos matecitos. Muy bien. Perfecto. Como acá con Luisito, ¿viste? Con Luisito estamos tomando unos matecitos con apenas una tortita que tenemos acá, que está maravillosa. ¿Vos lo estabas tomando con algo, los matecitos, acompañándolos? No, yo tomo mate amargo, no tomo con nada. Amargo, así, amargo. Amargo, así. Que te pega en el pecho. Con la innombrable. ¿Con la innombrable estás? Sí, la hierba innombrable. Ah, muy bien, muy bien. Está bien, está bien. Escuchame. La muerte me dice que es innombrable. Ay, sí. No, no, no. Ah, bien, bien. Mautrito. Bien, escuchame, Mautrito. ¿Cuál es la respuesta correcta para vos? ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es cómo se llamaban los personajes principales. Eso tiene mi edad, más o menos. Claro. ¿Se llamaban Pedro y Pablo, Carlín y Pablo o Pablo y Raúl? No, Carlín y Pablo. Carlín y Pablo. Bueno, Martincito, espero que tengas mucha suerte. Se volvió bien y sacarme el mío, ¿eh? Luisito va a ser el encargado. Espero que te traiga suerte, Luis. Mautrito, quiero saludar a mi hijo Iván. Dale. Mi esposa Viviana. Ahí está. Y bueno, para las favoritas, para el Johnny, para el Johnny, para el barrio San Martín, para todos. Para todo el oeste, para todo el oeste, para los barrios del oeste. Para todo el barrio del oeste. Para los barrios del oeste de la ciudad de Mendoza le mandamos un abrazo enorme, querido. Chau, Mautrito. Chau, chau, gente. Chau, chau. Vamos con redes. Preguntitas para Luis. Mirá, Jessy dice, pregunta, ¿la acupuntura sirve para problemas de fertilidad? Ay, mirá, vos sabés que yo te voy a decir una cosa. Muchas monstritas y monstritos se preocupan por la fertilidad. Y cada vez que viene algún profesional de diferentes áreas, preguntan por lo mismo, pero nunca habían preguntado para la medicina china. ¿Con la acupuntura se puede tratar? Sí, al igual que la respuesta anterior, siempre digo que se trabaja en conjunto con la medicina occidental y que los técnicos reciben los pacientes derivados de médicos. Y el especialista, o sea, el médico especializado en medicina china puede recibir al paciente sin ser derivado o en interconsulta. En cuanto a la medicina china y la mujer también hay una especialidad. Las tres grandes especialidades son la mente, la que se estudia en el grado. O sea, antes de terminar la carrera vos te vas más o menos formado en la mente, como recién hablaron, esto y la mujer. Y síndrome, se llama vivo, doloroso y de atrofia. Bien. Que es como un traumatólogo, un neurólogo, algo bien completo. Y eso antes de terminar el grado, el tercer año, el último semestre se ve eso. Y hay como estadística, esta estadística que voy a alargar es mea vieja, porque cuando yo cursé hice una especialización en esto, un curso en esto. Hice seis meses de fertilidad. Y decían que el tratamiento en aquella época fue en el 2014, tratamiento con medicina occidental solo, 42%. Con medicina china, 48%. Entre los dos, 76%. Mirá, qué bueno eso. Y eso ha producido, o sea, eso son datos del PUTMED, o sea, de bioestadística. Estadística seria, digamos. Sí, 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 sí. Y en Buenos Aires, por ejemplo, se trabaja junto. Pero qué bueno esto de, digamos, porque justo había una pregunta, mirá, esta que sigue, mirá, decía. Dice, ¿la medicina china es complementaria a la tradicional o podemos hacer uso exclusivo de la china dejándola otra en desuso? Se pueden complementar perfectamente, como vos decís. Es que eso lo que pasa es, lo fáctico es la realidad. En el centro de salud trabajo, o sea, tengo las dos historias. Con el médico occidental, hago el pase al médico occidental. Por supuesto, se lo traduzco un poco en medicina occidental, pero el tratamiento es, lo mejor que se puede hacer por el paciente es mirarlo de otro foco y tratarlo de otro foco, pero respetando las dos pautas. En general, nada, o sea, el que, ¿qué pasa? El que viene a estudiar o el que viene a tratar viene enojado muchas veces con la medicina occidental. Entonces, también nosotros hacemos como un mediador de esta reconciliación con el sistema de salud, porque si bien puede tener 10.000 fallas, es lo que tenemos. Es seguro. Se trata de solucionar y no de empeorar a la gente, igual que, bueno, sus prestadores, tanto los médicos como... Entonces, en general, nos vienen a hablar mal. Exacto. Nos vienen a hablar y en realidad les decimos, bueno, la idea es complementar, complementar. Y sí, hay un tratamiento para fertilidad. Y, bueno, eso. Hemos tenido, yo tengo pacientes, generalmente, siempre hay uno o dos pacientes que van por fertilidad, y se cita a la mujer y después se cita al hombre juntos para explicarles cosas. Mirá qué bueno. Se sigue el ciclo, se estudia mucho la temperatura basal. Ajá. Entonces, se va siguiendo la parte más in y las partes más in del ciclo femenino. Mirá vos. Se trata de regular la temperatura. La mujer es mucha sangre, es llevar sangre al útero y al ovario, contando con ciertas técnicas. Mirá vos. La súper estudiada. Muy interesante. Hay mucha estadística y muchos estudios, de hecho, que muestran la efectividad de la acupuntura. Y, como te dije, mucho más si laburan juntos. Sí, laburan juntos. Me encantó. Me encantó. Dice, hola, Ale, gracias por acompañarme todas las tardes. Te felicito. Dice, Funes, gracias. Bajamos productora, hagamos un scroll. Dice, muy bueno el programa y deja las DNI. Claro, se quieren ganar los alfajores. Dice, Jessy Belino. Hola, Luis. Hola. Hola, Jessy Belino. Adrián Ortega. Dice, hola, Ale, muy lindo el programa. Ah, ¿sí? Ay, qué buena onda. De primer año, gracias. Qué buena onda. Una pregunta. ¿Qué terapia se puede hacer para los dolores del nervio siático? Dice Adrián Ortega. ¿Qué terapia de...? Esto ya creo que lo hablamos, pero repitámoslo. Repitámoslo. Sí, sí, sí. Bueno, hay que diagnosticar en general cuando vienen con lumbalgia o lumbocetalgia, se hace un diagnóstico chino y se lo trata. Puede ser por deficiencia, por exceso. Por exceso es en general un estancamiento agudo de sangre. Entonces se trata de remover la sangre, en el cual se puede usar hasta métodos de documentosa, con sangría. Y con aguja, por supuesto, con masaje, que se llama tuina, tuina en moh, que se trata de escurrir o limpiar la zona. Ordenar, básicamente, la distribución. Por supuesto, hay los reparos siempre, contraindicaciones absolutas, otras relativas, con respecto a la edad, con respecto al sexo, con respecto a la condición, si hay estado embarazada, con respecto a si tiene osteopenia o osteoporosis, para no hacer tracción sobre ahí. No se hace tracción de una, sino se ve la distribución de la fuerza de los músculos. Se conocen mucho los músculos. Bueno, por eso es importante esto que vos decías, esto de hacer todo, digamos, como el diagnóstico. A través del diagnóstico vos podés ejercer lo que necesitas. Y es lo que vos decís, cada paciente es un... Es un mundo. Es un síndrome de parte. Claro. O sea, vos podés nombrarlo, este síndrome es humedad frío en la zona lumbar, pero es totalmente diferente al que nombraste anteriormente porque tiene otro territorio, otra fuerza, otras direcciones, camina, bascula más. Camina, camina diferente. Perfectísimo, Luisito, como siempre. Pero claro, yo hablaría horas y horas con Luisito. Tengo las dos últimas llamadas de trivia, ya, che, buenísimo. Hola. Hola. Hola, Monstrita, ¿cómo estás? Estoy feliz. Ay, nosotros también estamos felices de escucharte, Monstrita. Sí, porque vos no vas a alegrar la vida. Ay, mi amor. Mi amor, qué lindo, pero vos sabés lo feliz que me pone a mí a hablar con vos, de verdad, te lo digo. Te lo digo de verdad. Es la única vez que yo soy feliz cuando te escucho, hijo. Ay, mi vida, mi vida, ¿cómo te llamás? Euge. Euge, vos sabés que para nosotros, cuando hicimos tarde de remate con todo el equipo, nosotros pensamos justamente en esto, en hacer compañía, en divertirnos, en tomar mate con un montón de personas y la verdad que, nada, nos pone felices de verdad hablar con ustedes. Por eso metimos llamada. Ah, entonces, nada, ¿vos estabas tomando matecitos con nosotros ahora? Sí, hijito. Sí, mi, ay, qué linda que sos. ¿De dónde sos? Debemos que cuando yo pueda me voy a hacer un biscocho, tú me voy a comer, así comemos juntos. Vos allá y yo acá. Me encanta, me encanta, me encanta eso, me encanta eso. Escuchame. ¿Querés que te diga algo, hijo? Sí, decime. Mira, me pasaría el día entero hablando, pero mirá, te voy a decir una cosa. Tu compañía es para celebrar. Qué lindo. Es como día del niño, día del abuelo, más abuelo, ¿viste? Qué lindo. Día de la madre, más madre, porque yo tengo y no tengo, hijo. Qué lindo. Mirá, lo que me está... Es hermoso lo que me decís, Euge, y de verdad yo te lo agradezco el cariño y te agradezco esto de que nos acompañes para nosotros, es re bonito, y de verdad te lo digo, gracias. Gracias, gracias. No cambies nunca, porque vos, inocente, vos sabés la virtud que otros no lo pueden tener. Gracias, mi amor. Y conocer a la gente hace feliz. Gracias, mi amor, gracias por todo lo que me decís. Sos una lluvia de gloria, sos una lluvia de estrella, de luceritos. Qué bonita que sos, qué bonita que sos, Moutrita, muchas gracias, de verdad. Quiero sobrepasar sobre Dios, ¿me entendés? Pero Dios sabe lo que estoy diciendo, sos un ángel vivo. Gracias. Sos un ángel en persona, vestido de ropa. Gracias, mi amor, que sos muy bonita. Me vas a hacer llorar, Moutrita, me vas a hacer llorar, me vas a hacer llorar, Moutrita. Soy monstruo, mire, te digo una cosa. Sí. Vivo estresada porque yo tengo una multitud de familia y soy una. Bueno, viste, pero a veces... Porque si ves qué pasa, hijo, guárdatelo, por favor. Sí, sí. Económicamente, dime lo que tienes y dices cuánto vale. Bien. Sí, Moutrita, yo te... Navidad, Navidad, Día de la Madre, Día del Amigo, Día del Niño. Moutrita, mira, yo te voy a decir una cosa. A veces nosotros nos sentimos acompañados. A ver, a veces la compañía de nosotros viene de las personas que menos imaginamos. Y tenemos que, ¿sabes qué? Tenemos que aferrarnos a eso, a esa compañía que nos hace bien. A veces no elegimos las personas que nos rodean o que, digamos, de sangre nos rodean. No las elegimos, nos llegan. Pero no siempre esas personas son las que nos hacen compañía y no son las personas valiosas. Entonces, cuando encontramos a personas que nos hacen de verdad compañía, nos tenemos que aferrar. Y para nosotros es una alegría enorme, enorme ser parte de tu compañía, de verdad. Acompañarte cada tarde porque... Y vos también nos acompañas. Vos también estás ahí del otro lado. Así que gracias. Gracias, Moutrita. Gracias. Y te juro que si fuera una mujer prudiente, le hago regalo más grande a tu mamá. No, no hace falta. No hace falta. El regalo más bonito... Me estoy muy bonito y como vos, hijito, que a pesar de ser una buena persona en vos y en tu familia, emanás, emanás. Gracias, hermosa. Gracias, hermosa. Escuchame, ¿cuál es la respuesta correcta? Decime cuál es la respuesta, porque estarían horas hablando con vos, Moutrita. Aparte me vas a hacer emocionar. ¿Cuál es la respuesta correcta para vos? ¿Cómo se llamaban los amigos? Pecadito, con tal pecadito. Dos. Dos. La respuesta, dos. Eugen, nunca te pregunté el apellido. ¿Cómo es tu apellido? Si te lo digo, no me quiero dártelo. Lo tenés ahí. Ahí está, listo, ahí está, ahí está, ahí está, no importa, ahí lo tenemos. Eugen, querida, te deseo lo mejor, muchísima suerte en esto, pero además te quiero agradecer. Mirá, te estoy mirando a los ojos. Gracias, gracias de verdad, gracias de verdad, gracias de verdad por compartir con nosotros, por ser parte de Tartes Remar. Gracias, gracias por existir. Y te voy a decir una cosa, medio oigadita, una cosita que no tendría, porque caminá por Olivos, en Buenos Aires, caminá acá en la Casa de Gobierno, caminá, caminá tomándote un heladito. Así los contagia, hermano. Son muy bien. Besos, Bella. Que los mire, que los bendiga, que la cambie, cambie. Gracias, gracias por tus palabras, Moutrita, te mando un beso enorme, enorme, Moutrita, chau, chau. Ese señor, ese señor que está ahí, que te diga el número, que lo queremos ver. Listo, dale, después te pasamos el número, Luisito, te lo vamos a pasar por WhatsApp, ¿ok? Te lo mandamos a tu teléfono, no te preocupes, ¿sí? Te lo mandamos, ¿ok? Te lo mandamos, Moutrita, tranquila, se nos cortó, pero te lo mandamos el teléfono, Luisito, se lo vamos a mandar. ¿Tengo otra llamadita? Ay, qué lindo, chicos, qué fuerte esta llamada. Hola. Uf, Luisito, con medicina china, ayúdame a levantar esto. A respirar, a respirar. Hola, hola, Moutrita, ¿cómo estás? Bien, ¿no es vos? Bien, muy bien, decime nombre y apellido. Rosalía Galván. Rosalía Galván. Rosalía, ¿dónde sos? De la Valle. De la Valle, Rosalía. ¿Qué estabas haciendo? Estaba tomando mate. Muy bien, escucha, me tengo una pregunta que le hago a todas las personas que llaman de la Valle. Todavía no hay melón ni sandía, ¿no? No, todavía no. Yo te digo una cosa, Rosalía, cuando haya melón ni sandía, yo quiero acá en la recepción, a nombre mío, así con una etiqueta, a nombre de Ale, porque yo soy fanático. Bueno, bueno. Listo. Vos te encargás, Rosalía, no sé. Bueno. Escuchame, ¿cuál es la respuesta correcta? La dos. La dos. Buenísimo, Maustrita. Te mando un beso enorme, Maustrita, y te deseo la mejor de las suertes. Gracias, igualmente. Besote, Maustrita. Chau, chau. Chau. Chau, 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 chau. Qué lindo, Luisito, esto que genera el programa, ¿viste? Es como re fuerte. Hermoso. Es re fuerte, es re fuerte. Sí, a nivel comunitario es como una unión, así. Es muy lindo. Se sienten como unidos. Exactamente, y eso es súper importante. Escuchame una cosa, Maustrita, Maustrita, tengo un consejito, pero exquisito, exquisito para vos. Mirá. El sabor de la Gran Tasty es tan real como tu cara cuando la comés. Llegó la Gran Tasty a McDonald's. Puro sabor, sin filtro. Escuchame, Luis, ¿vos cómo venís con la botellita? ¿Te saldría? Pésimo. Yo pésimo. Mi hijo es hermoso. Pero, ¿vos pésimo? Pésimo. Bueno, yo también, pero creo que los que van a jugar a la final son muy buenos. Mati, Hek, todo tuyo. Bueno, vamos directo entonces con los participantes y vamos directo al bottle flip. Pepe, presentamos a los participantes. No hay nadie, Pepe. ¿Cómo? ¿Dónde está el productor? ¿Dónde está el productor? Ah, bueno, claro. Chicos, dejen de hacer payasadas, por favor. Ese productor que deje de comer. Que deje de comer y que trabaje. Con otra. Ese era el mismo, mira, Matías. Matías, te tengo que decir algo. Te tengo que decir algo. Ese mismo que tenés ahí robando cámara, era el mismo que te ponía la semana pasada, Matías, trabajá. Ahí tenés, ahí lo tenés. Ahí lo tenés, te lo descubro. Mirálo. Te lo descubro. Timón también se sorprende. El mismo que te ponía en los graphs, Mati, trabajá, era ese. Ahí está. Bueno, vamos a trabajar nosotros. Vamos a trabajar nosotros. El profesional disfruta de su merienda, que dicho sea de paso, compró solo para él. Y somos cinco en el móvil. Pero bueno, compró solo para él, no pasa nada. Venga, ahora sí, por favor, las dos participantes, Vanessa y Esther. Vamos a jugar la final. Bien las dos, ¿eh? Bien las dos. Bueno, Vanessa, muy bien. Porque al toque, 2-0. Y acá, te digo, lo diste vuelta. Al, sí. ¿Te gusta el butterfly? Tu hijo ahí lo vi participando, lo vi practicando. Él sí, yo soy malísima. ¿No aprendiste ahí? Tu hijo te enseña, ¿no es verdad? La técnica. No sé, realmente fue suerte. Vamos a ver qué pasa. Van a jugar por. Pues, está bien. Sí, ella dice, es suerte. Fue suerte. ¿Acá hubo técnica o fue suerte? Suerte. Suerte también. Fue suerte, pero suerte también. No quieren decir nada. ¿Qué premio quieren? A ver si por ahí le pegan. Los vinos. Los vinos. Bueno, ¿y acá? El voucher para la comida. Ah, bueno, ahí está. Se pusieron de acuerdo, cerramos el móvil acá, Ale. No hay juego. Se ponen de acuerdo los participantes. No, vamos a jugarlo. Vamos a jugarlo. Una de cada lado. Ya saben cómo es la mecánica. Es a dos. Ay, 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 ay. Tengo miedo, te digo. Tengo miedo porque son muy buenas. ¿Pueden tener muy rápido o no? Vamos. Cuando yo diga ya, es al mismo tiempo. ¿Listos? Ya. A ver, Esther de azul y tenemos a Vanessa de rojo, que van a estar jugando por las cajas de vino y obviamente por voucher de comida. Se habían puesto de acuerdo casi, te digo. Mirá. Sin saberlo, cada una se da. A ver. A ver, a ver, a ver. Desde afuera están los hijos de Esther mirándola y diciendo, mamá, no se tira así. Por favor. A ver. Y vos sabés que después, era suerte de principiante, me dice Vanessa. ¿Vos qué decís, Ale? Y puede ser, viste. Muy fuerte de principiante la pregunta. Yo, 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 yo soy malísimo para eso, pero bueno. Yo digo que también, eh. A ver. Yo nunca cae parado lo que tiro. Se demora mucho. O sea, yo es como que si se me cae el mate, va a caer siempre de boca y va a ensuciar todo. Ay. Así. Uy. Qué feo la tostada. Uy, ahí está. Tenemos punto para Vanessa. Uno a cero. A ver, siguen, eh. Como la tostada. La tostada, Ale, viste que la tostada siempre cae del lado de la mermelada. Siempre cae al revés, siempre. Siempre, siempre, siempre cae al revés. Siempre. ¡Uno, uno! Uno a uno. Y acá se termina. Sí, se termina todo. Se termina todo. Uy, qué cerca estuvo. Ay, casi. Se termina todo. Uy, muy bien, Esther. Esther, mirá. Prestéjalo, chicos. Que venga, que venga el más grande. Mirá, mirá, mirá. Dale, una oportunidad vos. Porque, mirá, mirá lejos, mirá lejos, eh. Estuvo muy cerca, estuvo muy cerca, pero la madre se lleva la caja de vinos. Pero primero vamos a entregar el voucher de comida para Vanessa. Vení por acá, por favor. Mirá, The Mr. Dog se lleva acá del patio de comidas. Lo podés cambiar hoy porque está abierto. Recordemos, como dijiste vos, Ale. Sí. Día del empleado de comercio, pero el patio de comidas está abierto. Y si no, cualquier otro día. Muchas gracias por participar. ¿A quién se lo dedicamos? Eh, a mi hija. A su hija. Bueno, ¿nos está viendo? Sí. No, está bien. Entonces se lo dedicamos. Y ahora sí. Bodega Tucumén. Vení, Esther, por favor. Por favor, mirá. Se va a llevar en su línea chardonnay los seis vinos. La caja completa. Quería los vinos, tené los vinos. ¿A quién se lo dedicamos? A los niños. A los niños, sí, total. Orgullosos los hijos de la madre que se hace el bottle flinch. Qué rico. Aparte, Mati, escuchame. Impresionante. Esos vinos Tucumén de Bodega Budeguer, que está buenísimo, fresquito para la temporada. Este empieza el calorcito. Está buenísimo, chiquísimo. Viene el calorcito y no me digas que unos vinitos Tucumén de Bodega Budeguer no van con el tiempo. Total, sí, sí. Mirá, ya lo está saboreando, Esther, me parece. Ale, cuando quieras volvemos, vamos a seguir practicando el bottle flinch. Dale, quiero una preguntita para el doctor cuando doblemos, ¿eh? Una preguntita. Sí. Simple, Mati, simple. No te bailas a meter en el camisón cebala, ¿ok? Dale. No, no, muy tranquila. Dale, escúchame. Escúchame una cosa. O sea, ya te metiste a jugar, me imagino, al Facebook con los mates. Ya me imagino que estás jugando al Facebook con los mates. Pero ahora te digo que vayas a nuestro Instagram. Porque en nuestro Instagram te puedes ganar, mirá, este microondas. Y aparte tenés tiempo para participar hasta hoy. O sea, hasta mañana al mediodía. Esa es la verdad. Hasta mañana, martes 28, al mediodía, podés participar por este microondas que te regala Grisenti. ¿Dónde? En nuestro Instagram. Tenés que ir ahí a ese posteo de Instagram y dejar las últimas tres de tu N.A. y etiquetar a alguien. Con eso ya estás participando. Chicos, no sé cuánto más. Más de 20.000, ¿no? Casi 22.000 personas. Casi 22.000 personas ya participaron. Pero, bueno, si vos no participaste, anda allá mismo y participá. Y si participaste, anda allá mismo y etiquetá a otra persona. Porque mientras más etiquetes, más posibilidades tenés de ganar. Y si seguís a Grisenti, duplicás las posibilidades de ganar. Entonces, anda allá mismo. Porque tenés tiempo hasta mañana, martes 28, al mediodía, para participar, para llevarte este increíble microondas. Muy bien, muy bien. Escuchame, ¿vamos a jugar directamente de productora? ¿Sí, no? ¿Jugamos? Es verdad. Vamos a... Yo me vine acá a charlar con vos, pero no. Vamos a jugar. ¡Jugá, jugá! ¡Ya! ¡Ya! Y claro, yo también no me había visto la hora. Son 19.30, señores. ¿Cómo no vamos a jugar? Tenemos que jugar ya mismo. ¡Hola! Buenas. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿vos, Vale? Bien, Monstrito. Decime tu nombre. Lautaro. ¿Cómo? Lautaro. Lautaro. ¿Quién gritó atrás? Porque se escuchaban como muchos gritos. Tengo a toda mi familia. A mi pareja, a mi cuñada, a mi cuñado, a mi suegra. ¡Qué genio! Bueno, besa a toda la familia, Monstruosa, ahí. ¡Qué buena onda que se escuchaban los gritos! Se escucha en lo lejos. Se nota que te has encerrado en algún lugar. Está bien, Lauti. Está bien. Está muy bien, Monstrito. Escuchame. Tenés que elegir, Monstrito, que damos vuelta. Mirá, estás inaugurando el panel. Uy, cero KM, lo agarro. Está cero KM el panel, ¿eh? A ver, ¿qué te vas a llevar? Elijo el corazón. El corazón. El corazón. El corazón. Ah, mira, muy bien. Está buenísimo lo que te acabás de ganar, ¿eh? Delicioso. Te acabás de ganar de Citrón, del Mendoza Plaza Shopping, un almuerzo para dos personas completísimo, completísimo. Monstrito. ¡Ah, mira, el gritarío! ¡El gritarío! Monstrito, termina el programa y te llama la producción para decirte cómo tenés que hacer, ¿ok? Ok, ok. Vale, te mando un abrazo enorme y abrazo y beso a toda esa familia monstruosa que tenés. Muchas gracias, Ale. Gracias. Saludos a todos. Chau, 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 monstruita, chau, chau. Tengo otra llamadita. Hola. Hola, Ale. Hola, monstruita, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Muy, pero muy bien. ¿Tu nombre? Belén. Belén. ¿De dónde sos? De Mendoza o de Cruz. De Godoy Cruz. Muy bien. Belén, ¿qué doy vuelta? El mate, el mate rosado. El mate rosado. Este que está acá, ¿no? Sí. Este, este. Perfecto. ¡Ay, qué buen este regalo, Belén, eh! Está buenísimo este regalito que te acabas de ganar. Porque te acabas de ganar de óptica roa. Te cuento que te acabas de ganar un marco de lentes. Por ejemplo, yo tengo estos que son de óptica roa. Pero vos vas a poder elegir entre 30 opciones que están buenísimas, ¿ok? Sí. Ahí en el Mendoza Plaza de Shopping. La producción termina el programa. Te llama y te dice cómo tenés que hacer para aprovechar el premio. Bueno, muchas gracias. Dale, Monstrita, te mando un besote. Gracias. Chau, 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 chau. Bueno, escúchame, un cortecito así, pero así de chiquitito. Y ya seguimos con más tarde de remate. Ya venimos. Chau, chau. ¡Gracias! 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 ¿Cómo estás? Todo bien, Ale. Me alegro, monstruita. ¿De dónde sos? De Guay Mayen. De Guay Mayen. ¿Tu nombre? Solange. Solange. Solange, ¿estás sola ahora o estás acompañada? Estoy sola. Solita, me encantó, Solange. Me encantó. Decime, ¿qué damos vuelta? La estrella. La estrella, la estrella. Te gusta más la noche que el día, Solange, ¿no? Sí. ¿Viste? 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 Mirá qué bueno. Y mirá, y si te gusta lo dulce, Solange, vas a estar feliz. Porque te acabás de ganar de todo rico una tarta dulce a elección. Mirá, cualquiera de estas, Solange. Sí. Deliciosas. Deliciosas. Así que bueno, ahí está. Ahí estamos, Solange. La producción termina el programa y te llamo, ¿ok? Bueno, gracias. Besote, maustrita. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Solange le gusta la noche, chicos. Así que se va a haber despertado hace poquitito. Hace poquito. Tengo otra llamada. Hola. Hola. Hola, maustrita. ¿Cómo estás? Todo bien. ¿Vos, Ale? Pero muy bien. ¿Te acabas de levantar la siesta, maustrita? No, no. Ah, no. Porque digo, estás como muy tranquila. Y yo capaz que, yo te digo, yo estaría recién levantado a la siesta, maustrita. No, yo, ojalá. ¿Ojalá? Estoy estudiando para la facu. Ojalá. Estás estudiando. ¿Qué estás estudiando? Estoy estudiando psicología para, tengo que rendir. Ay, pero muy bien. Me encanta esa carrera. Me encanta, maustrita. Felicitaciones. Me gusta mucho. ¿Tu nombre? Rocío. 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 Ok, Ro, mirá. Quedamos vuelta en este recreito que hiciste en estudio. A ver, ¿qué te llevas? El celular. El celular. El celular. Uy, mirá. Está buenísimo esto que te acabás de ganar. Tipo, para cuando hacés el recreo de estudio, viste, que tenés la cabeza quemada. Sí. Bueno, te podés tomar un kilo de helado enamorado del Mendoza Plaza Shopping. En el labo artesanal delicioso, enamorato. Qué rico. Qué rico, maustrita. Tengo la lengua como congelada yo, porque viste como que se me trabó, se me trabó la lengua. Maustrita, escuchame una cosa. La producción termina el programa y te llama para decirte cómo tenés que hacer, ¿ok? Bueno, muchas gracias, Ale. Dale, éxitos, éxitos en el estudio. Muchas gracias. Chau, 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 chau. Chicos, vamos al móvil. Vamos al móvil, ¿no? Vamos a ver los chicos del móvil. Ahí está. Hoy, Matías, Matías, ya que ha trabajado, no podemos decir nada, ¿eh? No quiero ningún draft, porque hoy sí ha trabajado. Otro día no, pero hoy sí. Hoy trabajamos, Ale, no podemos decir otra cosa. Se nos está viniendo la noche, pero igualmente, vos decimos desde ahí cómo se ve, hay buena iluminación. No, se ve bien. Está listo para hacerlo acá. Vos te ves blanco, blanco, blanco. Vos te ves blanco. Escuchame, Matías. Es normal. Matías. Sí. Matías, tenemos fotos. Sí. Comprometedoras. Comprometedoras del productor. Robacámara, por excelencia. ¿Qué hablan? No, a ver, a ver, a ver, a ver. Mírala, ya. Ahí está. Estoy viendo el retorno. No, verá. Robacámara posando. ¿Viste? Posando. Sí, pero porque robacámara, no puede ser de otra manera. Robacámara porque esa pose uno no estaba tomando vida así. Por eso yo decía vinito. Porque ahí eso vino, ese que estoy meditando, pensando en el horizonte con la copa que se veía perfecta, está reposada esa foto. Sí. Que está bien, todos lo hacemos igual. Una hora, así. Una hora así mojando los labios, tú. Estoy seguro. Esperate, esperate, esperate. Chicos, esperate. Tormenta de Facha es el productor. Yo le digo a la gente que no entiende, porque no está entendiendo. Él mismo se está poniendo eso. Él mismo es el que está poniendo eso. Él mismo se pone Tormenta de Facha. ¿Por qué él está ahora en Graf, señores? No tengo cámara allá abajo, si no, lo verían. Lo verían. No pierde un segundo. No pierde tiempo para robar cámara. De verdad te lo digo, Matías. Te das cuenta, Ale. Te das cuenta. Bueno, y hay fotos peores que ya voy a buscar, porque hay fotos peores de eso. Mati, querido, no me quiero despedir sin que le hagas la pregunta. Por favor, hacedla porque tenemos re poquito tiempo. Sí. Perfecto, cortito. Para Luis, la pregunta es, digamos, para los problemas, por ejemplo, de espalda. Sí. A mí hace poco me hicieron una técnica que me dijeron que era oriental, que era de ventosas. Quiero saber si funciona eso o no. Bien. Y todavía tengo las marcas, imagínate. Bien. La ventosa, ¿está relacionada con la medicina china? Claro. ¿Sí? ¿Y qué hace la ventosa en particular? La ventosa tiene... Duele. 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 No, bueno, se puede generar mayor o menor vacío para que duela menos. Bueno, la ventosa hay de diferentes calidades o de diferentes materiales. Ajá. La que más se usa es la de vidrio, hay también de caña de bambú, hay de plástico, hoy vienen hasta unas gomitas. Ajá. Mi socio traje de China en el 2019 una gomita que me la burlé, pero que ahora la estoy reusando. Mira. Para zonas como que no se pueden pegar, unas de silicona. Ah, mirá qué bueno. Chiquitita, o sea, muy buena. Mirá qué bueno. Muchas veces lo que hace es, nosotros creemos que debajo de la piel hay un tipo de energía que circula, que se llama weichi, en un lugar que es como un vapor y que lo que hacemos es abrir los poros para purgar o limpiar ese tipo de energía. Pasándolo a gringo sería, se usa para resfrío, se usa para traumatología, para dolores, estancamiento de chivo de sangre por dolores, que por eso me imagino que le hicieron a Matías por dolor de espalda. Por supuesto, hay ventosas fijas, ventosas móviles, corridas. Y también hay un estilo de ventosa que es para sacar sangre, sangría. Ah, mirá vos. Mirá qué interesante. Bueno, Matías, contestá la pregunta. Les mando un abrazo a toda la gente del móvil. Porque ya te voy a cerrar. Perfecto. Chau, chico. Impecable. Nos vemos mañana en 7.15. Dale, chau, chau. Dale, chau, 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 chau. Escúchame, vos jugaste a la trivia, jugaste a la trivia, me contestaste. ¿Cómo se llamaban los personajes principales de este amigo son los amigos? Y la respuesta correcta justamente fue la número 2. Carlin y Pablo. Carlin y Pablo, igual que los actores, chicos. Se llamaban igual. Carlin y Pablo, igual que los actores. Ahí está, Luisito. Nos quedaron, como siempre, muchas preguntas. Pero bueno, ¿disfrutaste de la mateada? Excelente. Eso es lo principal. La torta es que sí. Uy, esto, no, olvídate. Muchísimas gracias. Y tenés la responsabilidad de decirme. ¿Quién se lleva la remera? Mirá que ya te pusieron presión recién, ¿eh? Así que meté la mano adentro, bien adentro y que salga nomás. La remera se la lleva Gladys Vargas. Gladys Vargas se lleva la remera. Y la comida árabe, ¿quién se la lleva, Luisito? A ver, a ver, a ver, a ver. Un piso, un quepe. Uy, qué rico. A ver, ¿quién se lleva? Mariana Acide o algo así. No entendí muy bien el apellido. Mariana se lleva la comida árabe. Monstritos, Monstritas, será hasta mañana martes que viene nuestro abogado Fernando Vera Vázquez. Así que vayan, descansen, llérense de buena energía porque mañana 18.15 volvemos con tardes de remate. Monstritos, Monstritas, chau, 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 chau. Monstritos, Monstrinos. ¡Suscríbete al canal!